¿Quieres pasar un momento íntimo con Dios? El equipo Anajo de la parroquia San Pedro Apóstol te invita para este 20 de junio a las 7 de la noche a un concierto católico a solas con Dios. Donde podrás disfrutar de la participación del grupo musical Mimo Sabio, Son Deus y el Ministerio de Música San Pedro Apóstol. Animación Douglas González. Adquiere tus entradas ya, dirigiéndote a la calle 56 con Carrera 19, Parroquia San Pedro Apóstol, Barquisimeto, Estadolara. Para más información, comunícate al 0416-655-5474. Visítanos en Instagram y Facebook como Iglesia San Pedro. Te esperamos.